Pequeño gigante. La información lo ubica en cinco pies de estatura, está por llegar a eso. Alex Sánchez, de solamente 18 años de edad, frente a Miguel, el abuelito santo, que ha hecho en su carrera, fue en la última salida que tuvo precisamente aquí en el Doshin, campeón mundial mini mosca, Caguitas de Jesús. Y en ese sentido es un buen parámetro para medir cuán lejos puede llegar. Hay que tener en consideración que Abuelito Santos ha desarrollado toda su carrera prácticamente en las 112 libras. Este pleito se había casado en 108. Abuelito Santos marcó 110 en la báscula y dijo que no iba a hacer mayor esfuerzo por bajar y aún así le dieron las... ...la derecha, Sánchez, que está consciente que tiene un oponente que va a hacerle el trabajo difícil. Lo ubicaría en un grupo especial. Abuelito ha peleado con muchos buenos. Y Caguita le dio hasta con la banca, tuvo mayor impacto sobre el abuelito. Y ya en este primer asalto, Sánchez lo ha castigado. Santos está intercambiando golpes que podría ser peligroso para él. Le pegó muy bien a Alex. Alex. Una magnífica prueba para el pequeño Sánchez. Ángel Luis Guzmán y José Roberto Doble. El médico José Tapárez. El árbitro Roberto Ramírez pelea a ocho saltos. Bien, amigos de Puerto Rico, la escena está preparada para lo que debe resultar ser un interesante choque. Ahí tenemos el Tale of the Tale. Vemos a edad 18 años frente a 30 de Miguel el Abuelito Santos. Definitivamente una brecha generacional amplia. 12 años, que eso es un mundo en el mundo de boxeo. 5 pies frente a 5-6. Es la primera vez que el Nene Sánchez va frente a un peleador zurdo, que es un detalle que hay que tener en consideración. Y las libras de diferencia. Vamos a ver cómo luce Sánchez, que nos señalaba de que tratará de lograr su más importante y contundente victoria en una corta carrera de solamente 7 peleas. Todas ellas ganadas 6 por knockout en trusa blanca y azul. Con Alex Sánchez, el Nene de Ponce, el pequeño gigante del boxeo profesional de Puerto Rico. Aunque la información lo ubica en 5 pies de estatura, está por llegar a eso, por llegar a los 5 pies. Alex Sánchez, de solamente 18 años de edad, frente a Miguel el Abuelito Santos. Que dentro de la cosa más importante que ha hecho en su carrera, fue en la última salida que tuvo precisamente aquí en el Doshin. Durándole la distancia al ex campeón mundial mini mosca, Caguitas de Jesús. Y en ese sentido es un buen parámetro para medir cuán lejos puede llegar el Nene Sánchez dentro del cuadrilátero. Hay que tener en consideración que Abuelito Santos ha desarrollado toda su carrera prácticamente en las 112 libras. Este pleito se había casado en 108. Aún así, el Abuelito Santos marcó 110 en la báscula y dijo que no iba a hacer mayor esfuerzo por bajar. Y aún así, le dieron las libras. Le metió a la izquierda y le metió a la derecha Sánchez. Que está consciente que tiene un oponente que va a hacerle el trabajo difícil. Vamos a ver cómo luce Sánchez. Un veteranísimo de mil campañas. Su foja dice seis victorias, ocho derrotas, solamente una por knockout. Pero esto es extraoficialmente. Un hombre que asimila un mundo de mucha experiencia. Que estará poniendo a prueba la pegada, la fortaleza, la juventud frente a la veteranía. El clásico comienzo. Ya tiene un hematoma en el ojo izquierdo el Abuelito Santos. Con una derecha volada que le pegó ahí mismo de parte de Sánchez. Que es un noqueador fulminante. Pero siempre hay hombres que resisten, que aguantan mucho. Y la gente piensa de que el Abuelito podría ser. El nene no lo cree. El nene dice, si lo noqueo sería bueno para mí. ¿Cómo no va a ser bueno? Bueno, lo ubicaría en un grupo especial. Abuelito ha peleado con muchos buenos. Y Caguita le dio hasta con la banqueta y no tuvo mayor impacto sobre el Abuelito. Y ya en este primer asalto, Sánchez lo ha castigado. Lo hinchó ya en el ojo izquierdo. Santos está intercambiando golpes que podría ser peligroso para él. Le pegó muy bien a Sánchez, a Alex. Una magnífica prueba para el pequeño gigante Alex, el nene Sánchez, la campana. La juventud, y para aquellos que sintonizaron tarde, es un abuelito contra un nene. Pero este es boxeo, no es un abuso contra un menor ni nada de eso. Esto es boxeo profesional. Abuelito frente al nene, que no es su sobrino, ni es su nieto, pero que va para encima de él. Y va a tratar de derrotarlo lo más rápido posible para que sea contundente la victoria. Ha venido señalando reiteradamente el nene Sánchez, que viene de una victoria contundente también por knockout en España. Eso ocurrió en julio 2, cuando noqueó a Chiqui Bartolomé en 4 asaltos. Y hay cosas interesantes, se habla ya de su próximo combate en Chicago. Pero tendrá que salir bien de esto. Buenas combinaciones ahí con esa mano izquierda, el nene Sánchez. Bueno, el abuelito ahí está. Efectivo, una buena izquierda, lo sacude, otra izquierda. El nene Sánchez metiendo la metralla. Pero le llegó con sus golpes el abuelito. Le pegó reciamente al abuelito, que valientemente reaccionó, castigó a su oponente, que también asimiló. Así que el nene tiene que evaluar si este hombre se puede caer temprano o hay que darle más tiempo para no correr peligro de que le pueda meter las manos y terminar o posiblemente detener lo que puede ser una carrera promisoria. Así que hay que estar muy pendiente. El nene ha demostrado que es un peleador inteligente, que se acopla al estilo del contrario. Le ha metido fuertemente con izquierda y derecha. Y lo vemos con más movimiento de pierna, mejor desplazamiento. Ha ido practicando, antes era un peleador mucho más estático, en principio de su carrera. Y ya lo vemos adquiriendo ese desplazamiento lateral. Le ha pegado sólidamente con un recto de derecha. Ni se enteró el abuelito, es de hierro hasta el momento. Ha sido un hombre que ha asimilado todos los golpes en grandes peleas que ha tenido. Y el nene es un pugil de mucho ángel. Vimos la ovación con que lo recibió la fanaticada al ser anunciado. Está en espera de una pelea importante. Pero antes tiene que ganar esta y ganarla convincentemente. Lo está haciendo, está dominando al abuelito. Que muchos esperan de que pueda ser noqueado. Pero es un hombre que asimila. Fíjate que tiene un hematoma en su ojo izquierdo y fue partido en el ojo derecho. O sea que demuestra que Sánchez lo ha castigado reciamente. Pero que asimila los golpes. Y va para encima. O sea que ese es otro detalle interesante. El abuelito no le ha dado la bendición al nieto. Que el nieto le está faltando respeto aquí. Estamos en el segundo asalto al compromiso 8. La campana, amigo. Y en la esquina del Nene Sánchez vemos a Orlando Piñero y a Arturo Ríos trabajando con él. Y que son parte del nuevo equipo de entrenadores de Alex el Nene Sánchez. Que anteriormente trabajaba en el gimnasio Bayroa. Con la gente de Julián Delgado y Alan Solá. Bueno y también tiene a Wilfredo Vargas. Está en la esquina del Nene Sánchez allí ayudándolo. Está bastante magullado en estos primeros dos asaltos. Santos no se ha tambaleado. No ha dado señales de echar hacia atrás. Sino que ha estado peleando con el Nene. Pero se está evidenciando ya el castigo de la pegada de Sánchez. Que le está concediendo una gran cantidad de libras esta noche. Indeterminadas las libras. Cuatro libras y media. Cuatro libras y media hipotéticamente en la báscula. Pero de esta mañana a esta noche debe haber aumentado ese peso considerablemente para un hombre que le lleva medio pies en estatura. Porque el Nene es tipo heavyweight en el sentido que él no hace dieta. Él se pesa como llega. Y es interesante ese peso de Sánchez. Y de hecho ese es el principal problema que él tiene para su desarrollo. Porque aquí ya no abundan los púgiles de ese peso. Prácticamente se ha enfrentado dos veces con todos los de su categoría. Es correcto. Y ya hay que hacer las gestiones para buscarle uno de los primeros 15 en el mundo. Porque tiene la experiencia internacional como aficionado. Y ha demostrado en este corto tiempo que puede superar a peleadores de mayor experiencia. Tiene frente a sí, tal vez el de más. En su corta carrera de apenas 8 combates con este. Estamos en el tercer capítulo. El compromiso a 8. Inicialmente el combate había sido denominado a 10 asaltos. Pero bajaron a 8. 105 libras. Que es casi el máximo que hace Sánchez. Y aunque pesó 110 libras. El abuelito debe estar más pesado aún. El Nene es el púgil más bajito y más liviano que hay en todo el boxeo profesional puertorriqueño. En estos momentos, digo. Y uno de los más pequeños que ha tenido Puerto Rico en mucho tiempo, que se ha venido destacando. Y es interesante. Hace par de días, Michael Carvajal, el campeón mundial, señalaba que él inclusive no tenía problema con el peso de 105 libras. Que si lo apretaban, ni había una buena bolsa, bajaba las 105 libras y peleaba por el título mundial de esa división. Carvajal, uno de los grandes de esas categorías pequeñas. Y el Nene subiendo los perdaños para ver si puede llegar cerquita de eso. Esta noche tiene un interesante reto contra el abuelito. La acción un poco más lenta en este asalto. Y yo, se justifica, ya que el Nene le dio fuertemente en esos primeros asaltos y no se movió. Buenas combinaciones ahí de parte del abuelito, peligrosamente ahí en la soga del Nene Sánchez. Le están ordenando que se salga al Nene Sánchez, peligroso, metiendo a esa izquierda ahí el abuelito Santos al Nene. Le está castigando el mejor asalto de Santos. Está castigando ahora, recientemente, el Nene Sánchez echando hacia atrás. Le pide que siga peleando, pero el Nene lo está castigando. Una buena reacción en este tercer capítulo del abuelito. Le está metiendo el upper con efectividad. Y ha sido uno de los peleadores que más duro le ha pegado al Nene Sánchez. Lo está iniciando en esto de que a ti te gusta dar, pues vamos a ver cómo te gusta que te den, ¿eh? Y le está pegando. Buena pelea hasta el momento. Tal como se esperaba. Y el Nene no está fácil ahora. Ha sido un gran asalto del abuelito. Que aunque magullado, partido, el Nene ha cogido sus golpes también. Y según van progresando los asaltos, la diferencia en libras se siente más. Sí, señor. La campana y un gran asalto para el abuelito Santos. Y como te decía, por el mismo desgaste que va sufriendo el peleador más liviano al hacer fuerza con el oponente más pesado, pues según van desarrollándose los asaltos, esa diferencia en peso se siente más y favorece al peleador, valga la redundancia, más pesado. Vamos a ver cuál es la instrucción de la esquina en un momento como este, cuando tú tienes un peleador como abuelito Santos, que el tuyo lo supera en velocidad, en pegada, en juventud, pero que en el toma y dame hay peligro para el tuyo. Vamos a ver cuáles son las indicaciones. ¿Peligró en ese asalto anterior el Nene? Básicamente lo que tiene que poner es la movilidad que estaba demostrando, evidenciando en los primeros asaltos. ¿Qué tú harías? Bueno, habría que hacer eso, moverse, pero mantenerse tirando, porque tiene que todo el tiempo forzar el paso adentro y entrarle al abuelito. Y evitar la soga, naturalmente, que ahí el operece de derecha. Entrar y salir, entrar y salir. Vamos a ver, pelea en el medio del ring, estamos en el cuarto asalto, la mitad de la distancia, un gran asalto el anterior, tal vez dominó el mismo abuelito Santos. De los pocos asaltos que hemos visto que han dominado al Nene Sánchez en su corta carrera, Santos un guerrero veteranísimo, pero de mucho valor, de mucha cría. Vamos a ver qué ajustes hace el Nene. No puede darse el lujo de tratar de sacarle la bola a 500 pies. Es mejor de transar por un doble chino o una línea arriba de tercera, pero ganar el juego. Sánchez vino a noquearlo en los primeros dos asaltos y el abuelito, incólume, resistió, lo partieron, hematomas y vino una gran reacción de Santos en el tercer capítulo. Se está moviendo y Santos tratando de entramparlo. Lo está agarrando y pegándole, movimiento ilegal. Roberto Ramírez lo observa ya. En este asalto, abuelito, fue el que se alabanzó al Nene, a diferencia de los primeros asaltos, que era el Nene el que llevaba el paso hacia el frente. Una buena, un buen fogueo para el Nene Sánchez, que se torna peligroso. E interesante, si tú quieres ser campeón mundial, no puedes estar caminando por la rama, tienes que ir al tronco, a pelear con los que tienes que pelear. Que si la pelea es dura, que se está arriesgando, pues usted póngase a estudiar medicina o estudie contabilidad. Tan simple como eso. Y Sánchez está demostrando que se puede fajar con un veterano que tiene 12 años más que él. Eso es mucho. Rafa, lo que pasa es que en las categorías extremas en el boxeo, tanto en el extremo inferior como en la superior, se pierde mucho atleta que pudiera destacarse en el boxeo a otros deportes. Como es, por ejemplo, los pesos bajitos, pues obviamente serían jockeys. Y hay mucho individuo heavyweight que puede ser un peso completo o legítimo que está jugando fútbol americano, béisbol o baloncesto. O pelota, correcto. Exactamente. Pero sin lugar a dudas, Sánchez está haciendo su acoplamiento. Está peleando, moviéndose por el centro del cuadrilátero, girándole. Metiendo las manos. Ese tipo de movimiento, entrar, salir, acumular puntos. Si se cae, se cae. Si no, pues lo apagullo y le gano decisivamente. Pero no irte al tute con él, porque te puede lacerar, te puede lastimar, inclusive podría poner en peligro tu carrera. Eso no lo puede hacer. Sabiamente el nene salió. Y tratar de pasarle a esa izquierda. Movel, quitarse la izquierda, los golpes. Bueno, movimiento de Sánchez, que está luciendo muy bien defensivamente la campana. Esto es tremenda lección. Por primera ocasión, en mucho rato, en su carrera, va a trascender la distancia de cinco asaltos. Y frente a un rival que lo obliga a ser creativo, a inventar sobre el movimiento, sobre la marcha de la pelea. Va a sacar posiblemente el máximo del potencial hasta esta etapa de su carrera que tiene nene Sánchez, abuelito. O sea, él va a cuestionarse y va a analizar luego de la pelea, cuán bueno él es y cuán bueno puede ser, luego de esta pelea. Peleando con un hombre sumamente... Eso es un nene contra un hombre, un señor. Y ha estado luciendo bien. Y el abuelito es un pugil muy incómodo ante él, que figuras de más calibre que el nene Sánchez se le ha hecho difícil lucir. Y Sánchez lo está dominando. Lo está dominando. Hay que destacar ese detalle particular. Tal vez con la excepción del cuarto asalto, el nene ha lucido bien. En el asalto anterior lució magnífico defensivamente, quitándose el ataque de Santos, que resulta peligroso por su condición zurdo. Y la lista de rivales de Miguel Abuelito Santos es de los mejorcitos de todas esas divisiones livianas. Peleado con Wilfredo Vargas, José Cenizo de Jesús, José Caguita de Jesús, César Acevedo, José Edic y Camacho. Pedro Quiquirquip Feliciano, Eduardo Nazario. ¿Qué más? Prácticamente todos los pugiles que han, en algún momento, se han destacado en esas categorías. Abuelito Santos los ha enfrentado. Entró ahí un poco goloso Sánchez. Soltó el uppercut, que lo usa muy bien, con la izquierda. Buen movimiento ahí lateral de parte de Sánchez. Que está luciendo magnífico en su trabajo de boxeo. Una cosa que no habíamos tenido la oportunidad para evaluarla anteriormente. Está girando muy bien, está quitándose los golpes y está contragolpeando. Anteriormente, sus combates primarios habían estado atropellando a su rival. Ahora tiene un rival de cuidado que aguanta. Está haciendo una pelea inteligente, no una pelea mecánica de demoler al contrincante. De noqueador así, fajador mecánico. Le están señalando de su esquina que se mueva a favor de las manecillas del reloj. O sea, contrario a la izquierda de Santos. Que está metiendo con efectividad en ocasiones sus golpes. No le ha hecho daño a Sánchez. Abuelito nunca se ha destacado por su pegada. Pero que es un combativo guerrero. Incluso es bastante apático en su ofensiva el abuelito y tira simplemente a ratos. Y la mayoría del tiempo se dedica a girar y a hacer mucho amable con las manos. Está peleando en ocasiones de la ripota Sánchez. Tratando ahí, se quita, le mete las manos. Se va del peligro rápidamente. La campana cuando intercambian golpes. Efectivamente ahí en un tremendo intercambio. Y ahí estamos ahora nuevamente en la esquina de Miguel Abuelito Santos. Que definitivamente le tienen que mandar a jorar el paso. Porque el Nene Sánchez está haciendo lo suficiente para ganar. Aunque no lleve el paso tan... Ganando los asaltos tan claros como ganó los dos primeros. Y es bien importante destacar el hecho de que en esta etapa ha podido hacer el reajuste. Cuando tú no puedes noquear a un peleador, tú tienes que hacer el ajuste en la mecánica tuya, en las reservas que tú tengas, para boxearle, demostrar que tú tienes más habilidad ofensiva, defensiva, tratar de ablandarlo y posiblemente noquearlo en la parte final del combate. En este caso, este señor ha sido innoqueable. Estoy bajo la impresión que la única derrota por knockout fue por una cortadura, ¿no? Sí, no, ha perdido varias por knockout técnico. Creo que tres específicamente y todas han sido por cortadura. Nunca ha sido tirado a la luna. Y la única decisión del Nene Sánchez fue a cuatro asaltos. Así que todo esto es dimensión desconocida para él. Totalmente. Territorio Apache para el Nene Sánchez. Estamos a la altura del sexto asalto. El compromiso es a ocho. Así que tendrá que pelear tres más con Santos. Una buena escuela esta noche para el Nene, que sin lugar a dudas ha venido adentrando en el corazón de la fanática de boxeo de Puerto Rico. Sumamente simpático, locuaz, inteligente, pegador, y ahora está demostrando que puede boxear. O sea que tiene una facultad interesante, una buena combinación ahí de parte de Santos, donde mejor ha lucido, se salió de las cuerdas rápidamente. Y el Nene enseñando movimiento de cintura ahí. Tremendo. Y es mejor que lo haga porque Santos ha tenido sus mejores rallies sobre las hogas. Lo hemos visto al Nene Sánchez con muchos más recursos esta noche, Rafa. Metió a la izquierda y arriba y abajo. Buenas combinaciones. La artillería está más depurada ahora. Porque el hombre lo está haciendo pelear. Ahí la cinta adhesiva del guante izquierdo del abuelito Santos está suelta un poco y eventualmente mandarán a cortarle esa... Bueno, sacudió, lo estremeció. Le dio fuertemente a Santos que está dando señales de debilitamiento. Pocas veces hemos visto a Santos. Vamos a ver si puede recuperarse. Pero Sánchez aparentemente tiene el control de lo que podría ser una gran victoria de forma contundente. Si no, surge un milagro. Combativo todavía, Santos. Estuvo tambaleándose allá, precisamente, en la esquina del Nene Sánchez. Sánchez demostrando que tiene el dominio del boxeo, la técnica. Es cuestión de mejorarla, trabajar intensamente en el gimnasio. Y esperar la gran oportunidad. Muy pimentoso el Nene Sánchez. Sánchez poniéndole presión. El abuelito dice, para encima. Dale para adelante. Pero Sánchez está consciente que le está dando a un pedazo de concreto. Armado. Que le puede sacar sus miembros al área de concreto. Pero queda el armazón de hierro. Que ha sido abuelito Santos. Bueno, ese golpe ha sido efectivo contra Sánchez en la noche. Y se lo repitió ahí. Y señor. Cuando estaba saliendo. Peligroso, peligroso. Bueno, le pegó fuertemente ahí. Corre peligro en esa área. Está tratando de llevárselo ahí en la quijada. La campana, amigo. En otro gran asalto. Sánchez. Frente al abuelito Santos. Ha sido un gran combate. Y un combate que en aquellos asaltos que usted pueda haber visto al Nene Ganal, no lo ha visto por un margen tan grande. O sea, que depende la percepción del juez, podría convertirse en una pelea cerrada en estos momentos. Y hay que ver cuántas reservas guardó para estos dos últimos asaltos que, como señalamos, nunca ha peleado más de cuatro. Y Santos se ve dispuesto a seguir peleando. En el asalto anterior, aunque vimos ligeramente ventaja para el Nene Sánchez, Santos terminó atacando reciamente, castigando con su upper y combinaciones frente al Nene Sánchez. Una pelea limpia. No se han producido caídas. Un hematoma en el ojo derecho. Una ligera cortadura. Y hay que señalar que Orlando Piñero, que ahora está haciendo la esquina al Nene Sánchez, antes le hacía a la esquina a Miguel Abuelito Santos, que eso le añade otro ángulo a toda esta situación. Un sabor sentimental ahí, ¿eh? Le ganamos al Nene y le ganamos a Orlando. Buena izquierda ahí. Respostó rápidamente con su izquierda, el Nene Sánchez. Sánchez, en este tipo de pelea, va a tener que ser menos conservador y va a tener que ponerle más presión a Santos para cuestión de definir si esto es a base de las anotaciones de los jueces, realmente quién va a ganar la pelea. Buena combinación ahí de parte del Nene Sánchez. Y el Abuelito hizo su chofer que siempre en algún momento en todos sus combates lo hace. Mestió a la izquierda, a la derecha el Nene y pudo salirse del contraataque de parte del Abuelito. El Nene frente al Abuelito. Cosas del obceo, ¿eh? Sánchez, tratando de meter su izquierda, que ha sido incómoda para Sánchez. Se ha pegado en ocasiones en la boca, en la mandíbula. Realmente ha sido la pelea más dura que ha tenido el Nene Sánchez, a nuestro entender. No frente a un pegador, pero un hombre incómodo que lo ha hecho pelear. Y está en zona desconocida para él. Séptimo asalto. Un hombre que prácticamente pulverizaba a sus oponentes. Ha tenido frente así a un hombre de quijada de hierro. Alex, el Nene Sánchez, invicto en siete peleas, seis de esas victorias por nocaut. Tratando de buscar su octava victoria. Y Santos, el Abuelito, lo ha hecho trabajar. La campana finaliza el séptimo asalto. Y este asunto, Abuelito Santos frente al Nene Sánchez. Tal como se esperaba, ha sido el combate más interesante del Nene Sánchez en su cuarta carrera. El experimentado zurdo, veterano de 30 años de edad, frente al jovencito de 18 años. No se han producido caídas. Sánchez, tal vez ha conectado los golpes más contundentes. El Abuelo ha sido sumamente competitivo. Y en ocasiones ha podido meterse en golpes a la punta de la mandíbula de Sánchez. Sánchez no se puede cuidar en esta etapa del combate. Aunque pudieran entender que están ganando de forma holgada, no necesariamente resulta así para la votación en ocasiones. Necesariamente cada juez lo ve de un ángulo distinto por la forma en que están sentados y ven una pelea completamente distinta y uno nunca puede confiarse en ese sentido. Así que, si puede ponerle presión el Nene Sánchez, sin exponerse, es una decisión de su esquina. Allá a la esquina le está diciendo que le ponga presión, que se mueva, moviéndose muy bien, boxeando bien el Nene. En la etapa final del último asalto. La primera ocasión en su carrera, en su vida, que arriba ocho rounds. Una buena oportunidad. Le ha dado fuerte arriba y abajo a Sánchez y realmente ha sido imposible. Y Abuelito no está poniendo la presión que se espera de un hombre que va atrás en las tarjetas y que debe reaccionar. Está tratando de buscar un golpe de suerte. Ahora está poniendo un poquito de presión. Pero yo creo que su trabajo ya lo hizo. Está tratando de terminar de pie la pelea frente al noqueador a Alex Sánchez y dejar en las manos de los jueces. A ver qué pasa. A nuestro entender, antes que finalice el combate, Sánchez debe tener la ventaja. Ha mostrado que ha podido boxear frente al veterano. Ha pegado los golpes más fuertes. Y a menos que ocurra un golpe milagroso, estoy bajo la impresión de que Sánchez dominó gran parte del combate. Esa es nuestra apreciación personal. La mayor parte de los asaltos. Sí, señor. Bueno, tuvieron que agarrarlo ahí. Una victoria moral para el Abuelito Santo. Moral la victoria. Y respectivo de la determinación de los jueces, hay que aplaudir a este veterano de 30 años que resistió al juvenil de 18. Y vimos unos segunditos extra de acción ahí. Después de la campana. Interesante. Se quedaron con las ganas. Tal como se venía señalando de que iba a ser una pelea dura para el nene, fue una pelea dura, el abuelito lo hizo pelear, lo hizo sacar de sí el potencial que no había exhibido anteriormente. Buena movilidad, buen boxeo, la defensa fue magnífica. La creatividad lo vimos ahí inventando frente al... y prácticamente, como tú bien señalas, en estos momentos no tiene ningún golpe en la cara, lo que lo estamos viendo ahí en la toma de cerca. Si tú me preguntas a mí, esa es la mejor victoria de producirse, a nuestro entender, yo creo que ganó el nene Sánchez. Una gran victoria frente a un peleador de esta naturaleza. No debe haber duda en que ganó el nene Sánchez hasta el momento. Los jueces son los que determinan. Tienen la última palabra. Vimos a Rolón frente a Pigny, vimos a Daniel Lacobra Jiménez contra Miguel Rodríguez en aquella ocasión, y los jueces dijeron otra cosa. Pero así es el boxeo, lo interesante. Ellos tienen... Ahí vemos un momento deportivo donde ambos se alzan la mano el uno al otro. Ya ha pasado el calor del combate. Atención, damas y caballeros. He aquí el resultado de los jueces del cicloembatio. José Roberto Torres la vio 78-74. Nelson Vázquez la vio 79-73. Ángel Luz Guzmán la vio 79-74. El ganador, Nessi Jirani Nánime. Y Barchi Víctor, ocho salidas. Atención, el nene Sánchez. ¡Nene! 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 Traete al abuelito de los dos. ¿Qué tú crees? A lo mejor le, pues, las libras que me lleva. Hice 105 libras en el pesaje, él hizo 110, yo creo que ustedes lo saben. Y yo siempre lo dije en las conferencias de prensa que yo no tenía preparado darle knockout. Yo iba a pelear y si salía el knockout, porque el knockout no nos da, el knockout sale. Y fue una pelea muy buena y el abuelo, pues, tiene bastante derrota, pero no es un peleador malo, es un peleador bastante bueno. Lo que pasa es que si venimos a ver, la derrota que tiene ha sido con peleadores bastante buenos. Y ahí estamos. ¿Esta victoria qué representa para ti en términos de tu desarrollo como boxeadora ahora? Sí, es una pelea que para mí me ayuda mucho. A lo mejor al público, pues, dirá, no, ese muerto que le echaron. No, no. No, no, no es un muerto, es un peleador que también tiene lo suyo. Y esto es una pelea que me motiva mucho porque las peleas que yo había hecho nunca había llegado más del cuarto asalto. Y esto, pues, me da un motivo para seguir cogiendo más fondo, porque las peleas que son, no son a cuatro ni a seis asaltos. Es hasta dos cerrados que espero ser campeón mundial. ¿Te metió la mano en ocasiones, lo sentiste? Sí, me dio pa'l de golpe de vez en cuando y no te digo que no me hizo daño, porque me hizo un poco de daño. Pero eso es bueno, para que tú sepas cómo sientes los contrarios cuando tú le cae a piñazo. Exacto, exactamente. ¿Verdad que sí? Sí, es una cosa que no es fácil subirse al ring. Sí, señor. Bueno, pero gracias a Dios, pues, me llevé la victoria y estoy muy contento por eso. Heraldo, una pregunta, nene. Sí, quería preguntarle. Te vimos con mayor desplazamiento en tu juego de piernas y a la vez con más movilidad en la cintura. ¿Eso se debe al cambio de gimnasio o que estás haciendo cosas diferentes? No, sino que el ritmo de pelea. Yo le dije a ustedes una vez que ustedes me entrevistaron, ¿qué tipo de voceador tú eres? Tú me hiciste, Rafa, la pregunta. Y yo te dije que yo era un peleador, creo que tengo muchos recursos. Creativo. Sí, cuando el voceador, pues, yo sé que le puedo meter las manos, pues, yo peleo hacia adelante porque sé que soy el fuerte. Pero en este momento, pues, me vi que no fui el fuerte completamente. ¿Y había que hacerlo? Sí, había que usar los laterales. Para evitar los piñazos. Sí, evitar el golpe, evitar el golpe, porque, como uno dice, de cualquier malla sale un ratón y hay que evitar ese nocavado. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora lo que haría es, quiero pelear por lo menos en 105 libras de ahora en adelante. Mi pelea la quiero hacer en 105 libras, porque creo que ya está bueno de regalar tantas libras. Y yo creo que donde yo voy a ser campeón mundial son las 105 libras. Y tengo que probar a ver si de verdad pego esas 105 libras con otro más de 105 libras. Y quiero darle las gracias al señor Luis Pérez, que no es mi promotor, es mi papá. Luis Pérez es mi papá porque él me ha ayudado bastante y a él le dedico esta victoria. Yo no soy el que coge las pelas, las pelas me las coge él. O sea, es que a mí no me puede decir, no, pelea con Diepa, pelea con Mike Tyson. No, es con quien él diga, al él, que coge las pelas, no soy yo. Yo soy el gallito del soy yo. Bien, pues vamos a desearte la mejor de la suerte. Aquí está con su padrino. La mejor de la suerte para este hombre, este jovencito de 18 años, una gran victoria. Mantiene su invicto. Pausamos y retornamos.